Y nuevamente, Nando y los principios del ritmo Para vos, chiquita Siéntate a mi lado, amigo mío Me quiero embriagar por una mujer Que me hizo tanto mal y se burló de mi querer Trae de otra vuelta, buen amigo Quisiera borrar de mi mente esa mujer Y poder sacar de mi boca el mal sabor De esos malos besos que ella me dejó Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Yo quiero saber por qué me dejaste Eso tiene un nombre y se lo llama traición Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Maldito amor, ya no quiero verte Maldigo el destino que mi vida te cruzo Gracias por todo, Jorge Menéndez Siéntate a mi lado, amigo mío Me quiero embriagar por una mujer Que me hizo tanto mal y se burló de mi querer Tráete otra vuelta, buen amigo Quisiera borrar de mi mente esa mujer Y poder sacar de mi boca el mal sabor De esos pasos besos que ella me dejó Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Yo quiero saber por qué me dejaste Eso tiene un nombre y se lo llama traición Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Maldito amor, ya no quiero verte Maldigo el destino que mi vida te cruzo Música Para un rato, amigo Para vos, Dani Báinalo Música ¿Cómo suena ese bajo, Federico? Música Salta, chiquita, salta Música 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 Música